...detención de quienes participaron, por ejemplo, en el asesinato de los niños y de las señoras, ese lamentable hecho que fue la pérdida de vidas de la familia, ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué tipo de trabajo? Ya no puedo yo hablar más, pero sí, se avanzó por eso, es muy importante. Lo tercero es que sigamos desplegando la Guardia Nacional. Más elementos, porque tenemos 70 mil, pero estamos 140 mil, lo que también comentaba aquí el general secretario. Hay 150 coordinaciones terminadas, pero se necesitan 266. Y se están reclutando nuevos elementos. Nosotros consideramos que cuando tengamos completa la Guardia Nacional, los 140 mil elementos, las 266 coordinaciones, esa presencia va a ayudar mucho. Y el punto cuatro, que es muy importante, parece una cuestión abstracta, o indiferente, o no trascendente, es no permitir la vinculación de la delincuencia con la autoridad. Cuando la autoridad está penetrada, infiltrada, controlada, al servicio de la delincuencia, no se avanza. Mandan ellos, ellos gobiernan. ¿Y ya para qué profundizamos sobre el tema? Yo creo que eso es de dominio público.